Un clásico que nunca falla, si no quieres fallar, desde luego, sería una Ray-Ban. Una Ray-Ban, pues el modelo Whitefather, modelo Aviator, esto siempre, nunca falla, ¿vale? Luego, si quieres algo más especial, algo un poquito más como un regalo de Navidad, que a mí me gusta siempre regalar cosas especiales, pues podría ser una Tom Ford, que ya es una gafa, bueno, muy elegante, con un diseño muy original, sobre todo el Flafausto, que es una gafa que está vendiendo muy bien. Y luego ya, pues a lo mejor, un precio un poquito más económico, tenemos Pedro del Hierro, gafas tipo esto, que tienen con lente polarizada, que las tenemos en exclusiva aquí en Opticalia Fernando, o Pepe Jeans, esto funciona muy bien, ¿vale? Bueno, pues lo mismo, vamos a poner un clásico que no falla, este es el modelo más vendido de este año, que es la State Street de Ray-Ban. Gafa fundamental, fondo de armario, una gafa que se vende genial, en todos los colores. Luego, si queremos algo más especial, pues nos podemos ir, por ejemplo, a una Gucci, ¿no? Por ejemplo, cosas así, gafas Big Side, muy grandes, esto se vende muy bien, o Prada, ¿vale? Estos modelos funcionan de maravilla. Y luego ya, en un plan un poco más económico, pues también tenemos Mango, Pedro del Hierro, gafas más económicas, pero con un diseño muy, muy elegante. Bueno, pues seguimos con lo mismo. Nosotros somos partners de Ray-Ban y la verdad es que vendemos muy bien Ray-Ban. Tenemos modelos desde gafas así de pasta o como la típica gafa de mayor también, se vende muy, muy bien, tanto la Viator como la Round. Y luego ya en gafas, por ejemplo, para niños más bebés, por ejemplo, tenemos estas que son engomadas, con lente polarizada o Polaroid, este tipo de gafas, pues se venden genial, que son un poquito más económicas.